Espero realmente que estén preparados porque no arrancamos con este video y ya pasaron cosas, ya pasaron cosas. Estuve todo el día tratando de hacer bizcochuelos, solamente bizcochuelos chicos. Pasaron cosas, ahora los voy a poner en contexto. Acá estamos, son las 9 de la noche, mañana cumple mi mamá y estamos en un pequeño problema porque quiere que le haga esta torta. Me encargo esta torta. Hay plan B, o sea si esto no sale, no sale, no hay. Tengo que hacerlo ayer, pero les juro que no tuve tiempo, se me va, se me fuma, el tiempo en Argentina se... no sé. Bueno, estamos acá resolviendo la torta para mi madre. Ah, perdón mi cara, no me saqué el maquillaje, estoy comiéndome, literal, un Jorjito tomando mate. Pero estamos acá teniendo charlas y yo le puse dos opciones, esta acá y esta acá. ¿Cuál querés? Son dos tortas, son dos tortas. Entonces ella me pregunta, ¿querés esto o querés esta? Entonces una es más simple y la otra más complicada. ¿De qué se tratan los videos de esta chica? Yo te pregunté, ¿te gustaba para tu cumpleaños? Que vaya aprendiendo para hacer cosas complicadas, porque después le va a tener que hacer alfajorcito. ¿Qué estás muy confiando? Le va a tener que hacer alfajorcito, la torta de cumpleaños. ¿Y cómo va a ser? Dice, la flor me la estás complicando. La flor no. Sí, la flor. Es la flor que a mí más me gusta. La magnolia. Entonces yo la quiero con la florcita. Lo lamento. Es el desafío. ¿No es cierto, chicos? Tiene que hacer la florcita. La torta que está cubierta con un betún negro, un frosting negro. Y le pone como un hilo, porque hay hilo también, que después se lo saca y lo pinta con dorado. Y también hay una flor. Que la flor no te la muestra. ¿Cómo la hace? Pero mi mamá quiere la flor. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Además de que son las 9 de la noche y en serio yo estoy en un delirio místico. Me esperé una noche larguísima. Por ende, me preparé un mate como para sobrevivir. Pero aparte de eso, hoy quise hacer el bizcochuelo. Como para ya arrancar con un bizcochuelo hecho. Hay una receta que la odio tanto. Yo les voy a mostrar. Tenía que salir una torta altísima. Dije, la voy a dividir en tres. Hice tres churrasquitos. Mirá lo que es esto. Es un panqueque, boludo. Mirá lo que es. La odio esta receta. La odio. No sé si llegué a filmar eso, pero acabo de tirar todo el mate. Así que me voy a poner a limpiar la cocina y vuelvo. Ay. Ay, no es mi idea. Bueno, señores. Este video va a estar interesante, yo les digo. Cuestiones que están mis bizcochuelos me quedaron muy bajitos. Esta iba a ser la torta más triste del mundo. Ay, me aluquece. En serio. Tipo, realmente es una feta de jamón. Una vez que fui a comprar una exquisita, con una exquisita me salió este bizcochuelo. Este de acá. Y después este que está todavía acá. Así que va a ser una torta bastante alta. Siguiente problema. No termina acá. Lo voy a hacer relleno de crema con duraznos y dulce de leche. Duraznos. Acabo de dar cuenta que no tengo abrilata. No tengo abrilata. Una de esas cosas que hasta que no las quiero usar, no me doy cuenta que no las tengo. No tengo abrilata. ¿Y ahora qué hago? Así es mi vida. O sea, yo estoy conviviendo con esto. Ustedes lo ven en un video. Me critican caro. No tenés nada. ¿Cómo puede ser que hagas una torta así? Yo vivo el día a día con esto. Yo estoy esperando que llegue el container. Yo lo voy a dar todo. Porque mi madre tengo una torta digna de cumpleaños. También voy a ver si puedo abrir, sí señores, la lata con esto. El plan es hoy hacer el bizcochuelo con el relleno. Y mañana hacemos toda la cobertura. Porque me da que hoy me voy a morir de sueño y voy a querer irme a dormir. Además estoy embarazada y tengo que descansar. Suscrita al canal. Dejale like. Lo estoy dando todo. Aunque no parezca, yo realmente lo estoy dando todo. Alguien que me explique por qué decidí arrancar por abrir la lata de duranos. Vi un video en YouTube que decía que si le clavabas un cuchillo podías hacerlo. No estaba funcionando. Decidí cambiar el cuchillo. Tampoco funcionó. Así que nada, decidí dejarlas por un costadito. Amo que estoy viendo la lata tipo a ver si se abre con mi mirada. Pasé a nivelar todos los bizcochuelos. O bueno, nivelar. Que sean todos del mismo tamaño. Así que agarré uno random. Empecé a apilarlos y a cortar. Ahora van a ver. Mirá, ese es el exquisita. Y ese es el de Isabel Bermal. Mirá lo finito que quedó el de Isabel. O sea, yo un pierno no lo hice. Pero bueno. Nada, fui como emprolijando. Aguas, aguas, aguas. Lo logré. O sea, pude clavarle ahí el cuchillo. ¿Me jodés? Si yo voy a abrir esto. Yo no puedo caer. No, mis videos cada vez son más random. Pero no cortarme nada más. No, mirá, ya lo abrí. Vi un video en YouTube. ¿Viste un video en YouTube? Sí. De cómo abrirlo. Y le clave el cuchillo y va cortando. Ah, todavía. Es como una hora y latas. Yo no puedo creer, chicos. Esto está funcionando. No puedo creer. Lo he logrado. Entré en calor igual. Soy una cavernícora, pero funcionó. Acabo de abrir una lata con un cuchillo. Que dudás de mí, que me criticás todo. Mirá, eh. Mirá de quién te está burlando. Mirá de quién te burlaste. A ver cómo se ven 10 kilos de dulce de leche. Puedo meter la cabeza. Sebas, mirá lo que es esto. Esto es espectacular. Yo igual no sabía que iba a ser tan grande. 10 kilos de dulce de leche. Para rellenar la torta, lo que hice fue agarrar un bizcocho. Lo arranqué por el más finito. Y preparé almíbar. Porque mi mamá me dijo, más vale que queden bien húmedos. Yo tipo, sí mamá. Lo que quieras. Son órdenes. Así que herví un poco de agua con azúcar hasta que se concentró. Después le puse dulce de leche. Mucho dulce de leche. Y después a la siguiente capa le puse crema batida. Que creo que se llama crema chantilly. Que es crema con azúcar batida y vainilla. Y los pedacitos de durazno que no sabía si cortarlos más chiquitos. Así que bueno, yo los puse así. Funcionó. Y después al otro lado le puse un poco de crema. Para que se pegue. Porque sentía que arriba del durazno se iba como a resbalar. Así que lo invertí. Así como para hacer de pegamento. Volví a clavar el tenedor. Le puse un poquito más de esto. Como para que quede bien húmedo el bizcochuelo en mi mamá. Y no tener que escuchar a mi mamá quejándose. Y otra capa de dulce de leche. Tenemos 10 kilos. Así que acá no ratoneamos nada. Lo esparcí lo mejor posible. Porque es repostero. Entonces está bastante como duro. Ahí emprolijé un poco con lo que tengo en la cocina. Porque ni espátula tenemos en este momento. No se preocupen. El container ya está en Brasil. Con suerte llega dentro de poco. Y llegan todas mis cosas. Y después última capa de crema con duraznitos. Siento que a esto se le podría poner merengue. Quedaría re rico con merengue. No me avivé. O sea, lo estoy flasheando ahora mientras estoy editando esto. Le puse más duraznos. Mucho para que tenga nuevamente crema del otro lado. Y ya está. Es altísima. Y se me estaba aplastando un poco. Estaba empezando a entrar en caos. Porque me quedó muy alta y con mucho peso. No sé si se entiende lo alta que quedó esto. No quedó muy linda. Pero no importa. Porque esto lo vamos a cubrir mañana. Con suerte no se desploma. Y lo que voy a hacer es llevarla al freezer toda la noche. La voy a envolver en papel film. Como para contener. Y al freezer. Y vamos a pasar a hacer la flor. Serví porque paré para cenar. Y ya estamos preparados para intentar hacer la flor. Tengo acá algo que se llama pasta americana. Que creo que es para hacerla. No sé. Yo compro esto para hacer las flores. Y la idea es estirarla. Y hacer esto acá. No hay plan. No hay tutorial. No sé chicos. Vamos a ver qué sale. Acá la foto. Lo que estoy viendo es que necesito realmente hacer como la rosa esta. Que son como dos partes. Y después las dos hojitas. Y la parte de adentro. De alguna manera lo voy a hacer funcionar chicos. Yo voy a tratar de darlo todo. Entonces lo que voy a hacer es cortar esto. Yo no sé chicos. Yo me puse a estirar ahí esta pasta. Qué bueno que no le devolví el palo de amasar a mi abuela. Porque si no, no tendría con qué estirar. Y después usé un platito chiquitito. Como para más o menos tener el tamaño de la flor. O sea la parte interna de la flor. Corté cuatro pétalos. Lo mejor posible. Y ahora con el dedito empecé como a estirar. Más o menos. Tipo darle textura a esta florcita. Y después agarré un papel de aluminio. Porque quería que me quede como mirando para abajo. Tipo con... O sea dobladitos los pétalos. Y dije lo voy a dejar sobre un papel de aluminio. Para que quede conformita. Y se seque conformita. Haciendo exactamente lo mismo. O sea solo que un poco más grande. Así que primero como haciendo estos voladitos ahí con el dedo. Y lombo madre. Nunca más te dejo elegir la torta. Me gustaría tener como algo. Ahora están los pétalos. Los pétalos son más grandes que la pelota. Arriba una tacita. Esto se tiene que secar toda la noche. Son las ocho de la... Ay se está moviendo. No paró de patearme en toda la noche. Acabo de terminar el vlog y esto lo acabo de decir. No paró de patearme. Todavía no comí nada boludo. Voy a hacer el buttercream. Son las ocho y treinta y seis de la mañana. O sea el día del cumpleaños. Veintitrés de noviembre. Quiero esto en el microondas. Diez segundos como para abrandarlo. Y la idea es mezclarlo con azúcar impalpable. Hacer el buttercream, forrar la torta. Y terminar las flores. Creo que bien. Ahí me quedó una. Ah todavía se mueve. La otra. Todavía se mueve. Ah se abre, se abre, se abre. Tal vez no tengamos flor. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Arranquemos por el buttercream. Qué complicado que fue hacer esto. Empecé batiendo la manteca. Que estaba pomada. Y la batí duro y parejo. Hasta que se ablande bien. Y después pasé a agregarle el azúcar impalpable en tandas. Para que no salga volando. Más o menos usé 250 gramos de manteca. Y 300 gramos de azúcar impalpable. Y acá saqué la torta. Que gracias a Dios que la congelé. Qué gran idea congelar esta torta. Porque con la crema iba a ser imposible. Y le hice una primera capa como para cubrirla. Que creo que se llama capa atrapamigas. Para que quede más prolijo. Y ahora van a ver también el porqué. Con el pantalón de pijama, eh. Esta toma me dilata. Estaba muy segura de cómo hacer esto negro. Es la primera capa. Está un poco desprolija. Pero es la capa recoge migas. Y le mandé un mensaje a Dami. Y me mandó un audio. Como vos tengas que tener de bate cream. Separás una partecita chiquitita en un cuenquito. Aparte tipo tres cucharadas. Por decirte algo. Le pones ahí el colorante. Una buena cantidad de colorante. Porque va a llevar bastante colorante. El que tengas. Podés usar cualquier colorante. Si tenés que ir a comprar. Y podés mezclar colorante en pasta común. Con colorante en polvo. Mucho mejor. Eso lo mezclás bien. Lo llevas 10 segundos a microondas. Cuando se derrite. Lo mezclás muy bien. Y después se lo agregás al resto. Y recién ahí después le das con el mixer. Bastante tiempo. Si ves que igual te sigue quedando gris. Que todavía no llegaste al negro que querés. Separás nuevamente una parte. Y volvés a repetir todo el procedimiento. Pero no le agregues el colorante directamente. En toda la bate cream. Porque no te va a funcionar. O por ahí te van a quedar pedazos de colorante. Que no se van a mezclar. Yo lo que haría. Sería cubrir primero la torta con blanco. Y después hacerle una capa finita de negro. Para no tener que tener tanto bate cream de negro. Porque va a ser un... Es un quilombo. Tengo una taza. Voy a poner acá un poco de esta mezcla. Después tengo este colorante que es como en polvo. Dice que es carbón activado o algo de eso. No sé. Voy a tirar un poquito acá. Igual la torta original no es negra negra. Sino que es un poquito gris. Lo voy a... Uy, 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 uy. Bueno. Esto dijo que al microondas un toquecino. Una vez que está así. Lo voy a tirar acá adentro. Está con la batidora. Quedó gris. Voy a usar un hack de mis pastelitos. Que básicamente lo que te muestra es que si lo mixeás. Como que el colorante negro agarra. Se está poniendo más oscuro. Le voy a tirar un poco más de colorante. Porque siento que le falta. Pero esto del mixer funciona. Ay, no. Dami me dijo que no haga esto. A ver. Uy, no. Esa arpa diferencia de color. O sea, realmente. No saben lo que me pasó. Cubrí la torta. Y le puse el hilo. Como te mostraba en el video. O sea, les voy a insertar partecita del video. Como para que puedan ver. Y se volvió loca mi memoria. Y se apagó la cámara. Es lo mejor que pude hacer. No sé si está muy prolijo. Pero bueno. Es lo que hay. Le clavé el dedo. Tengo que tratar de emprolijarlo. Bueno. Más o menos. Esto a la heladera. No puedo creer que no se grabó. Qué bronca, eh. Lo que me queda por hacer es la flor que se me rompió. Ambas se me rompieron. Recién las quise mover. Y se me empezó a desmoronar toda. Pero bueno. Que no cunda el pánico. Vamos a ver si lo podemos hacer funcionar. Aquí tenemos las hojitas. Y esta parte. Que está adentro de la flor. Que tenemos que pintarla de dorado. Voy a hacer de sacar muy poquito de este polvo. No veo de tirarle algo de líquido. No sé si tengo alcohol. Qué quilombo que fue trabajar con el polvo este dorado. Chicos, no quería agarrar. No quería agarrar. Se me movía para todos lados. Y no me estaba quedando tan intenso como en el video. Yo estaba ahí con el pincelito. Pero más o menos, eh. Vamos a ver si podemos sacar este hilo. Yo no sé si quedó tan marcado, eh. Ay, no. No quedó marcado. La puta madre. Bueno. Hay lugares que sí. Hay lugares que no. Polvo dorado. Voy a arrancar a pintar ahí. No, no está quedando. Está quedando. Necesitamos un poco más de agua. Voy a ir ahí como marcando. Y lo voy a pasar varias veces. Para que quede bien, pero bien dorado. Pero bueno, vamos a arrancar ahí. No sé cómo explicarles qué. Me muero de la vergüenza que mi mamá vea esto. No sabe lo desprolijo que me está quedando. No, es muy enquilombado usar este polvo dorado. Se va para todos lados. No quedó. Queda raro. Estoy a punto de ir a comprar una torta. Con suerte está rija. Pero está horrenda. Nota que está hecha con mucho amor. Porque es lo único que tiene esto. Ay, no, 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 no. Estoy viendo la foto y, por favor, tristeza. ¿Qué tristeza? Más sabiendo que se me acaba de romper la flor. Unas pinceladas ahí con dorado. A ver qué pasa. Uy, acá es cuando la cago igual, ¿eh? Y, boludo, quedaba mucho más linda con estas pinceladas que esas cosas raras que le acabo de hacer. Más o menos. Ahí. Para que tenga un toque extra. No, 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 no. Ah, ah, ah. Ay, no. La cagué. La cagué. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Se ve ahí? Arranqué un cacho de torta. Ay, no. Le puse papel de aluminio acá. Realmente no tengo ni la más pálida idea de qué estoy haciendo, pero estoy tratando de pegar ahí la flor. Ay, mira qué lindo. Ahí quedó el pinchito. Más o menos. Estas las puedo apoyar. Ay, che, no está quedando tan mal. Hay que llevarla a la heladera. Vamos a usar fósforos como velitas. No tenemos velitas. Chicos, me sobró un bizcochuelo. No, no, no. Dice que... Que le tengo que poner esto como si fuera la torta. Ay, ni como fuera. Ay, por favor. Un plato feliz. Ay, se apagó. Se apagó. No era lo que quedamos. No hay plata, Mónica. No hay plata. No hay plata. No hay panilla. No hay... Como ni siquiera llegó la velita. Ahí vamos, ¿eh? ¿Quién la lleva? Lleva la Bónico. Ay, no, se apagó esta. Un plato feliz. Me avisa cuando puedo mirar. O me hagan un bañón de vueltas. Ay, la magnolia. Tenemos la magnolia acá. Pará, pará que se me apagan los fósforos. Tengo que soplar la velita. Pero, chicos, ¿pediste los tres deseos? Sí, impecable. Es lo que le quiero. ¿Te gusta más esta? Ay, ¿te gusta más la mía? Sí, sí. La verdad es que sí. Está bien, salió perfecta. No se rompió. Vemos la capa del dulce de leche. Tenemos la crema. Tenemos los duraznos. Así que... Y esto, la cobertura, impecable. Prolija. Bueno, la podemos... Esto es un delirio. Un nueve le podemos dar. ¡Vamos! Sí, sí. Pasa para la próxima. ¿Te puedo hacer la torta el año que viene, entonces? Pasa para la próxima roja. ¡Vamos! Está probada para la próxima. Muy bien. Che, quiero que vean algo. Miren cómo se ve la diferencia entre los bizcocheros de Isabel Bernal, que son los de abajo. Tipo, los primeros que me salieron como finitos. Mirá lo que es ese de ahí abajo. Es un panqueque. Es un panqueque. Versus los exquisitos de arriba. Tipo, de ahora más hago exquisita para hacer estas tortas porque quedó re bien. Tipo, los tickets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!